Estos audífonos de Time Kettler parecen unos audífonos normales, de esos overrear que están tan de moda. Pero si te digo que con estos Time Kettler W4 Pro puedes traducir hasta 40 idiomas con ayuda de la inteligencia artificial, ¿qué pensarías? Y si estás pensando que para eso tienes el traductor de tu teléfono, des y te digo que no, que no es lo mismo. Te cuento todos los detalles de estos audífonos traductores con inteligencia artificial para que al final tomen la mejor decisión. No te muevas ahí, soy Gunter, esto es GTX MX y esto arranca ya. Y veamos qué han incluido en la cajita, esto es Time Kettler W4 Pro. Se ve bastante compacto, así que vamos a abrirla. Se abre así, al medio, y te ponen aquí Don't Panic, que va a ser muy fácil conectarlo. Imagino que aquí estén los manuales. En efecto, están todos los manuales. Se los puede leer, pero yo te voy a contar todos de estos audífonos. Vienen en la cajita cada uno separado, el derecho y el izquierdo. Se unen por estos dos pins imantados y listo. Tienes la cajita de tu Time Kettler, los audífonos que te van a servir de intérprete donde quiera que vayas. Aquí más han incluido un cablecito USB-C, que de esto tiene seguramente millones en tu casa. Y ya, no han incluido más nada. Quizás de la compañía no hayas oído mucho. Llevan desde el 2016 dedicadas a hacer audífonos traductores con inteligencia artificial. Su catálogo se concentra en seis audífonos traductores, tres traductores de mano que cubren todos los posibles escenarios de uso. Y esto, los Time Kettler WB4 Pro, son los últimos que han lanzado al mercado con un diseño mucho más actual. Como detalle curioso, el nombre de la marca, Time Kettler, está inspirado en el clásico de la ciencia ficción de Isaac Asimov, El fin de la eternidad. Eso, como dato cultural. El equipo de Time Kettler apostó por un diseño open-eared. De esos que están tan de moda ahora porque son mucho menos invasivos, más cómodos y más ergonómicos a la hora de usarlos por un largo periodo. El concepto de diseño en inspiración para estos audífonos traductores de Time Kettler provienen de Bubble Fish en la película La guía del viajero intergaláctico. Esta forma de gancho, además de facilitar la ergonomía, permitió a la marca poner mucha más batería y ahora tendrás para seis horas de traducción continua. Han añadido esta prolongación que incluye los tres micrófonos que capturan la voz de forma muy precisa. Esto es esencial a la hora de traducir a más de 40 idiomas, que es lo que hace, y puedes reconocer hasta 90 acentos, señores. Si te preguntan qué tan efectivos son, tienen un 95% de efectividad, así que puedes estar tranquilo que te van a entender. Estos audífonos son súper rápidos, solo necesitas dos segundos. Los audífonos emplean el algoritmo Opus para una conexión más rápida y eficiente, que para la hora de traducir en línea, pues es vital que tengas una conexión así de rápida. La cajita viene en dos partes con acople magnético por estos dos pines que están acá. Al cerrarla, el logo queda aquí arriba. Aquí debajo tienes el botón para parear los auriculares. Y listo. Cada audífono viene marcado con un color diferente para que sea muy fácil identificarlo. El derecho con el color verde y la lucecita en verde parpadeando. Y el izquierdo con el color azul, para cuando estés usándolo compartiendo con otra persona, no intercambien por error los audífonos. En diseño lo han hecho, la verdad, que muy bien. Los audífonos se sienten premium por todas partes. Lo primero que vas a hacer es bajar la aplicación Time Kettle para poder acceder a todas las posibilidades que tienes con estos audífonos. La aplicación está disponible para iOS y Android y conectarlos a la aplicación realmente es muy, pero muy fácil. Primero vas a emparejar los audífonos. Para eso tendrías que apretar este botón y por un segundo hasta que los dos parpadeen. Cuando estén parpadeando los dos, significa que ya se sincronizaron estos audífonos. Después vas a conectarlo a la aplicación de tu smartphone. Abres la aplicación y lo detecta de forma inmediata. La primera vez tendrás que dar todos los permisos que te pida tu teléfono. Luego se conectan de forma automática en menos de dos segundos. Y vamos a la aplicación que es realmente sencilla de usar. No tendrás curva de aprendizaje. Este anuncio que hacen aquí en el manual de instrucciones de Don't Panic tienen toda la razón porque esto es realmente sencillo, pero muy sencillo de usar. Aquí vas a tener cuatro pestañas. Le voy a ir diciendo qué lleva cada pestaña. Y después vamos a ir a detalle en las funciones que te permiten usar estos audífonos como traductor. Tienes la pestaña de inicios que además de darte toda la información de los audífonos, tendrás todas las alternativas de uso muy bien definidas. La primera que aparece aquí es traducción offline. La traducción cara a cara. Escuchar y reproducir. Y traducción multimedia. Lo puedes usar online y también tienes la opción offline. Cuando usas la opción offline, esta de traducción multimedia no va a estar disponible. Después tienes la pestaña de descubrimiento, donde tienes una explicación detallada como una especie de tutorial para aprender a usar estos audífonos, que la verdad que es muy sencillo de hacerlo. Otra pestaña dedicada a la inteligencia artificial. Ahí podrás añadir tus propias palabras al glosario. Seleccionar también el tipo de voz. También seleccionar el personaje de la inteligencia artificial. Esto es para otro modelo, no para este modelo. Y sacar un resumen por medio de la inteligencia artificial de la conversación que previamente se guardó. Esto es una locura, señores. Y por último tienes la pestaña con el perfil, donde se van a almacenar todos tus datos. Detallemos cuántos idiomas podrás traducir con estos TimeKettle W4 Pro. Online, 40 idiomas. Es decir, vas a poder jalar los idiomas usando el internet de tu teléfono. Offline, vas a poder jalar solamente 13 idiomas. Los paquetes Offline tienen un costo de 5 FISH cada uno. Los FISH son la moneda con la cual vas a hacer compras dentro de la aplicación. Trae 10 FISH para que los uses de cortesía y bajes el paquete de idiomas que tú quieras usar para traducir Offline. Y vamos a los distintos modos o escenarios posibles en que puedas usar estos audífonos de TimeKettle. Lo primero, como unos audífonos normales, de estos OpenEar, que son muy ergonómicos porque además no son invasivos. Tienen este hook que sostiene perfectamente en la oreja. Los puedes usar por un largo periodo de tiempo y la batería te dura 6 horas. Tienen muy buena calidad de sonido. Además tienen estos 3 micros que te permiten que la persona que esté del otro lado te oiga perfecto cuando estés haciendo videoconferencia. Los puedes usar también con lentes y no estorban para nada. La verdad es que son muy ergonómicos y el primer uso que le vas a dar a estos audífonos es como unos audífonos normales. Así queda. El segundo modo es el modo cara a cara. Una conversación entre dos personas donde van a compartir un auricular. Cada uno viene con una marca y un color. El color de la luz también es diferente para que puedas identificarlo fácilmente. Él va a tomar el derecho. Yo el izquierdo. Lo primero que haces es seleccionar el idioma que tiene cada auricular. Yo tengo el idioma hablando en inglés y él va a escuchar en español. Todo se va a transcribir aquí y esa conversación se guarda para que después por medio de la inteligencia artificial puedas hacer un resumen. Puedes usarlo en modo horizontal para tener un apoyo visual de lo que se está platicando cada uno en su idioma. No soy chésped hablando en inglés, así que probablemente cometa algunos errores, pero haré lo mejor que pueda. Hola, ¿cómo estás? Este es mi primer día en México. ¿Puedes recomendar algún lugar para ir a comer? Ok, es tu primer día en México porque no entiendo inglés y evidentemente me dijo que quieres ir a un sitio a cenar. ¿Te puedo recomendar un restaurante buenísimo? Exactamente, todo el comercio mexicano. Me encanta todo el comercio mexicano. Puedo ir a donde te recomendaras. Es importante darse el tiempo para escuchar lo que se está traduciendo y no interferir en la efectividad de la traducción porque los audífonos están cerca y por ende se pueden confundir las conversaciones. De todas maneras, la verdad que sorprende que lo puedas usar de esta manera. ¿A ustedes qué les pareció? Tenemos el otro modo que es escuchar y reproducir. Este modo para reuniones y para cuando estés de turista es lo más útil que vas a tener. Entonces lo que hace es mostrar su teléfono, activa esta opción y todo lo que yo hable en español, por ejemplo, lo va a estar oyendo ahora en inglés en sus audífonos. Tienes dos pestañas, una es para escuchar y para hablar. Cuando él quiera hablar, obviamente activa la pestaña hablar y se va a traducir todo al revés. Me va a aparecer también en español y él va a estar hablando inglés. Esto cuando estás de turista por el mundo es una de las mejores alternativas que vas a tener para comunicarte. En escuchar y reproducir también lo puedes usar para traducir películas que no estén subtituladas, que solamente estén en un determinado idioma. Y pues tú lo que haces es apuntar el celular hacia la fuente de sonido. Vamos a hacerlo. Y como parece, lo está traduciendo perfectamente. Y él lo está oyendo todo en español, ¿no? Correcto. Y se traduce perfecto. Esa es una de las mejores utilidades que les puedes dar. Y la última alternativa de uso es la traducción multimedia. Es esta última opción que viene aquí en la aplicación. Y esto te va a permitir traducir desde cualquier aplicación multimedia. Es decir, que si tú recibes una llamada, en automático va a traducirte y no vas a tener que estar esperando por nadie. Te permitirá también traducir desde el WhatsApp, llamadas de Teams, Zoom y un montón de aplicaciones más. Debes darle previamente permiso a las diferentes aplicaciones para que se puedan usar. Esta alternativa tiene un costo. De entrada vienes con 300 minutos ya de crédito. Es algo que ya viene incluido cuando compras los audífonos. Pero después vas a tener que comprar más minutos si necesitas. Todo va a ser por medio de los famosos FISH. Los paquetes tienen validez de 31 días. Esto para el entorno profesional es una de las cosas que más vas a usar. Ahora, cuando recibas una llamada en otro idioma, podrás contestar de forma inmediata, tener la traducción en una sola dirección y ver los subtítulos en la aplicación. En dos meses más, esta función se actualizará a traducción de dos vías. Es decir, ahora podrás escuchar llamadas traducidas y responder. Y que la otra persona oiga en su propio idioma también. La verdad es que es una función que te puede ayudar mucho en el entorno laboral. Hay otras dos funciones que te van a encantar que usan la inteligencia artificial para esto. Una es crear tu propio glosario. Es decir, personalizar, añadir tus propias palabras. La que más uses para que la experiencia sea mucho más natural a la hora de traducir. Una función que también hace uso de la inteligencia artificial y que te va a encantar es esta de tutor de idiomas con inteligencia artificial. Aquí tú puedes iniciar un diálogo y practicar tu inglés o el idioma que decidas escoger. La verdad que es muy útil para mejorar la pronunciación y aprender un poco más de otro idioma. Y lo otro es el memo con inteligencia artificial. La aplicación guarda automáticamente el audio que se ha grabado, ya sea en línea o fuera de línea. Luego, por medio de la inteligencia artificial, te hace un resumen. Despreocúpese que todo está seguro, todo está encriptado, nada sale de aquí de tu teléfono. Y el precio de esto está en Kettle W4 Pro. Lo dejé para el final a propósito. Para que primero entendieran todo lo que puedes hacer y lo beneficioso que resultan estos audífonos traductores con inteligencia artificial, porque si les digo de entrada que cuestan 449 dólares, unos 8.900 pesos, se hubiesen espantado. No es un producto barato, pero ya viendo toda la variedad de usos que le puedes dar, le puedes sacar muchísimo partido. En resumen, señores, después de todos los detalles que he compartido de estos audífonos con traducción instantánea por medio de la inteligencia artificial, ¿qué te han parecido? Ahora entiendes que más que un gasto, estos audífonos son una inversión que te van a sacar de un montón de apuros y en tu entorno laboral te van a ayudar muchísimo. ¿A ti qué te han parecido? Que si lo recomiendo totalmente, señores. Y recuerden que también lo puedes usar como unos audífonos normales. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad. El review o detalles de estos Time Kettle W4 Pro, si así fue, comparte con tus amigos para que más gente sepa de estos audífonos traductores. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete si no lo has hecho, que me encantaría tenerte vuelta cada semana que publico video de todo tipo. Soy Gunter, esto es GTX MX y nos vemos la próxima semana.